El Parlamento Europeo se opuso este miércoles a la vigilancia biométrica en tiempo real e impuso condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT. Esto tras aprobar la Ley de Inteligencia Artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar su desarrollo, limitando, a su vez, los posibles riesgos. Con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la Eurocámara fijó su posición de cara a las negociaciones con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión para pactar el texto definitivo de la ley y que continuarán bajo la presidencia rotatoria que España asumirá el 1 de julio. Entre las demandas del Parlamento está que los desarrolladores de los sistemas que son capaces de generar texto y material audiovisual demuestren que han reducido los riesgos que la tecnología pueda generar a la salud, a los derechos fundamentales y al sistema democrático. Los eurodiputados también quieren que los usuarios que utilicen esta tecnología para generar imágenes falsas especificen que el contenido sea manipulado mediante inteligencia artificial. Respecto a la oposición al uso de sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, los eurodiputados, no obstante, se abrieron la puerta a poderlos utilizar a posteriori, siempre con autorización judicial para perseguir delitos graves. Feral back. Who's in favor?